¡Hola linda gente! ¿Cómo están? Soy Esther Castro de ScrappyArte y bueno ya estamos terminando el mes de noviembre y tengo propuesta para el grupo de ideas geniales, Scraperas y algo más. Este mes tenemos proyectos de navidad, así que yo les traigo aquí el mío, se los presento, son tacitas navideñas para realizar regalos o decorar la mesa de navidad. Realmente es un proyecto que me encantó hacer, súper original y espero que les guste. Bueno, en la cajita de información les voy a dejar el link al grupo de ideas geniales, Scraperas y algo más y el link a mi compañera diseñadora para que pasen y vean su proyecto y puedan realizar los proyectos actuales y los anteriores. Así que te invito a ver el paso a paso. Voy a mostrarte ahora con la colección de papeles que voy a armar las tacitas navideñas. Es una colección de papeles que diseñé ya hace dos años, que se llama Clásica Navidad. Es una colección de seis papeles y un recortable con los colores tradicionales navideños, azules, amarillos, verdes y rojos. Y realmente es una colección que me gustó mucho diseñar y bueno ya he trabajado con varios proyectos con esta colección. Y bueno, y volví a sacarlos para poder hacer este proyecto. Bueno, les paso a mostrar la colección así rápidamente por acá en la i. Va a salir el link a la presentación de los papeles. Y bueno, si están interesados me dejan mensajitos y yo les informo. Bueno, paso a mostrarles. Bueno, como verán colores azules con estrellas amarillas, verde imitando madera, azul con los muérdagos. Bueno, este es un trocito de papel que me quedó porque ya ocupé algunas palabras en otros proyectos que dicen Feliz Navidad. Podemos usarlo completo si no ir cortando palabritas y armándola nuestros títulos o donde queramos aplicarlo. Bueno, esta es pinos y esta es la famosa bombillitas con los colores tradicionales. Y este es el recortable donde tenemos las frases Feliz Navidad, pinos, muérdagos, para un cartel, estrellas y las famosas bolitas de Navidad. Bueno, es una colección bastante linda por los colores y podemos trabajar varios proyectos. Bueno, así que les recuerdo que por ahí va a salir el ahí con toda la información de estos papeles. Así que bueno, vamos a empezar a hacer nuestras tacitas navideñas. Vamos. La estructura de la taza. Bueno, voy a dar vuelta porque yo ya tengo algo marcado acá. He adelantado pasos. Bueno, vamos a tomar nuestra cartulina o nuestro papel decorado y vamos a marcar 27 centímetros de largo por 15 de alto. Y vamos a hacer las siguientes marcas para hacer unos pliegues. Vamos a marcar a los 3 centímetros, a los 6, a los 9, a los 12, a los 15, a los 18, a los 21, a los 24 y a los 27. Así vamos a marcar de arriba y de abajo y después de la parte de abajo hacia arriba vamos a marcar 5 centímetros. Entonces vuelvo a repetirle, marcamos 27 centímetros de largo por 15 de alto, luego hacemos marcas a los 3, a los 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y 27. Tenemos todas esas marcas, hacemos después las uniones, acá las voy a seguir que no las he hecho, 18, 21, 24 y acá terminamos en, ven lo que es 27, ven. Y después de abajo hacia arriba de los dos lados marcamos 5 centímetros, eso también vamos a hacer una marca o directamente ustedes lo hacen el pliegues. Ahora voy a cortar y vamos a marcar. Ahora voy a cortar y vamos a cortar y vamos a cortar y vamos a cortar y vamos a cortar. Bueno, ya tenemos todas las marcas hechas, lo que vamos a hacer es doblar y marcar. De esta forma vamos haciendo todos los dobleces. Bueno, ya tenemos todos los pliegues hechos, márquenlos bien y vamos a hacer lo siguiente. Por la parte que marcamos 5 centímetros, todos los pliegues de abajo los vamos a cortar. Vamos a llegar hasta la línea de los 5 centímetros. Vamos a hacer estos cortes, ahí, ahí, bueno, y así hasta terminar. Bueno, ya corté todas las marcas de la parte de abajo de los 5 centímetros que habíamos marcado, ven, nos queda así, todo esto. Y ahora nos resta unir un pliegue con otro acá y bueno, darle ya la forma a la taza pegando toda la parte de abajo. Veis, la tendríamos así, así que ahora vamos a pegar y ya vamos a terminar con ella. Pegamento, acá está. Bueno, vamos a poner pegamento acá. De esta forma y vamos a superponer uno de los pliegues que hemos marcado sobre el otro. Alineamos bien ahí, ven, de esta forma. Y ahora vamos a ir bajando de a poco todos estos cortes que hemos hecho para formar la base. Vamos a ir poniendo un poquito de pegamento, cruzamos. A ver, ahí, vamos a volver a poner pegamento en este otro. Y así vamos a ir armando lo que es la base. Ven, de esta forma. Ahí. Ahí. Acá, lo que sí vamos a tener una doble, porque bueno, al superponer una con otra tenemos doble. Así que esa la vamos a cortar. Ahí. Y vamos a pegar un poquitito de pegamento. Y esta otra vamos a pegarla acá. Ven, de esta forma. Ahí. Vamos a correr esto. Y nos quedaría la base de esta manera. Vamos a formar ahí, ven. Dándole forma a la taza. Así, de esta forma. Y bueno, yo agarro siempre un pegamento y hago presión en la base. De esta forma, ven. Ahí. Y de este lado nos quedaría, bueno, ahí. Y la parte de adentro, ven. Pero para hacerlo un poco más prolijo, lo que voy a hacer es que, bueno, aquí ya corté los círculos. Más o menos no tan grande, no del diámetro, este un poquito más chico. Y voy a pegar uno acá. Para dar más prolijidad. Ahí, bueno, no va a salir el pegamento. Ahí. Vamos a pegarlo ahí. Vamos a dar vuelta y vamos a pegar el otro con la parte interna. Yo lo hice del mismo, de un color rojo, pero lo pueden hacer del mismo color, porque es la cartulina que tenía a mano. Vamos a acomodar acá, a centrarlo. Ahí. Y vamos a apretar. En una parte, ya tendríamos lo que es la base de la taza ya preparada, ven. Así. Bueno, ahora vamos a colocarle el asa. Yo corté una tirita de unos 16 centímetros de largo, por unos 2 centímetros y medio de ancho. La voy a hacer en roja, pero podemos hacerla combinada con los mismos papeles de la colección. Y si no, con cartulina común, como en esta, ven. De un lado marqué un centímetro y medio y del otro lado marqué un centímetro. El de un centímetro yo ya lo doblé y lo pegué sobre la misma cartulina. Quedó, vea, ahí pegadito. Y de este lado nada más hice la marca. Bueno, vamos a pegarlo en la parte donde hicimos, superpusimos los dos pliegues. Ahí, que queda mucho más gruesito. Ahí vamos a colocar la manija. Vamos a colocar pegamento por la parte, digamos, de afuera. Afuera, porque al doblarla, eso es lo que va a hacer, lo que se va a pegar. Ya, coloco pegamento ahí. Y la pego acá. Me olvidé de decirles algo. Si tienen una cartulina gruesa como esta, lo único que podríamos hacer es esto, ven. Darle forma un poquito más redondeada a la cartulina o al papel. Que eso me olvidé de ese detalle de decirles. Así que ahora sí, pegamos. Miren ahí. Más o menos dejan medio centímetro del borde. A ver si se ve. Se pega esta partecita para adentro. Ven ahí. Y esta otra, que ya tiene la parte doblada, digamos, ya más gruesa, la pegamos acá abajo. Eso es para que la asa nos quede de esta forma. A ver si se ve ahí. Ven, así. No nos quede directamente, si la ponemos de la otra. A ver, vamos a ver si la puedo doblar. Ven, de esta forma, que no nos quede redonda. Ven. Ahí. Me fui de cámara. Ahí. Me gusta más que queden en forma, digamos, como de S. Ven. Así. Así que vamos a poner pegamento ahí. Y vamos a pegar. Ven, de esta forma. Ahí. Sostengamos un ratito y dámosles tiempo al que pegamento este fragua. Ven, de esta forma. Bueno, se volvió a este. Vamos a dejarlo un ratito ahí. Que el pegamento ya se vaya adhiriendo. Bueno. Esta es la opción que les doy de tacitas. Bueno, pueden adaptarla también a cualquier otro proyecto que tengan. Pero me gustó la idea de realizarla para esta Navidad. Opciones para llenarla. Miles. Ya les voy a contar. Bueno, acá les muestro las otras que hice. Miren, acá están. Esta, la ven más chiquita. El por qué. Les voy a contar. A ver dónde me fue. A dónde quedó la hoja. Espérame un segundo. Bueno. Se acuerdan que yo les mostré la hoja al principio que había dejado con bordes blancos. ¿Cierto? Con bordes blancos. No las corté como las otras que las corté directamente al margen del papel. Ese borde blanco que les dejé me sirve a mí por si tenemos que trabajar con el diseño derecho del papel. Hay que tener en cuenta eso. Si uno tiene un diseño, hay que seguir ese diseño del papel. Lo que vendría a hacer con este que me pasó lo mismo. Que estaban así en A4. Ese margen de arriba yo se lo saqué. Quedó nada más que la parte, bueno, verde. Y dejé todo lo que es la parte blanca. Entonces de aquí a acá tenemos 24 centímetros. No tenemos 27. Si lo vamos a hacer, digamos, con el ancho este. ¿Ve? Mi hoja tiene de acá 24 centímetros cuando yo recorté el papel en blanco. Para después pasarlo por la guillotina. Siempre dejo unos márgenes para poder después hacerlos bien rectos los cortes. Al tener 24 centímetros trabajé con esa medida. 24 por 15 de alto. Sacando este borde blanco. Entonces, al tener unos 3 centímetros menos, nos queda un poco más chico lo que es el diámetro de la taza. O sea, toda esta parte de la circunferencia de acá. Estas tienen 27 y por eso nos queda un poco más grande. Pero podemos trabajar también con este tamaño de hojas por si ustedes llegan a tener un diseño así con márgenes blancos. Para aprovechar lo que es el diseño derecho. Que no se nos... Que no usan los apaisados. ¿Ven? De esta forma. Y por eso yo la parte blanca está de acá. Al tomar las medidas me quedo por la parte de adentro. Y este margen, cuando hice las medidas, quedó acá. Así que lo que hice fue cortarlo. Total, como tenía ya el color de base. Al superponer el pliegue, me quedó así. Prácticamente no se nota. Y bueno, le colocamos la manijita ahí. Lo único que va a quedar un poco más chica de diámetro. Nada más. Pero pueden hacerla también de ese tamaño de 24. Bueno, quería explicarle eso porque hay diferencias en las tazas. Y aprovechar el papel también que tenemos. Bueno, otra opción que les doy es que si lo llegan a hacer, bueno, con cartulina de color liso, directamente lo pueden dejar así. Y hacer la decoración después por fuera con algún motivo de navidad, bueno, eso es optativo. O la otra es que hagan cartulina lisa. Y después decorar cada uno de estos, digamos, rectangulitos que nos van quedando con cada uno de los diseños de papel que tengan. Estas son las opciones de las tazitas. Bueno, yo ahora les voy a mostrar cómo la he decorado. Y las opciones que podemos hacer con esta taza navideña. Bueno, les muestro con qué voy a decorar. Realicé estas etiquetas con embossing en caliente. Ahora les voy a dejar un videíto rápido para que vean cómo realicé el embossing. Y bueno, acá hay unos que dicen dorados, rojos, en verde. Y este tiene tornasol, miren. Dice Merry Christmas. Esas son las que voy a ocupar para decorar la taza. Recorté también unos copitos de nieve. Unas estrellitas. Y hice estas bombillitas. Miren, ahí están. Decoradas con los recortables. Que acá tengo que varios, pero bueno, ocupé tres nada más. Que tengo de la colección. Bueno, recorté los pinitos, las bolitas de navidad. Y decoré las bombillitas o los sorbetes estos. Miren, para decorar lo que es la taza. Bueno, este es un pino. Le agregué perlitas. Me lo pegué. Ahí en la bombilla. Hice este otro. Con este, una bolita de navidad. Que le agregué unas perlitas en... Unos extras chiquititos. ¿Ven? Y le agregué este hilito de dorado. Y hice también estas. Que es el muérdago. Que le coloqué brillo a las hojas. Y le coloqué dimensión a lo que es el fruto. ¿Ven? Pegados en la bombilla para la decoración. Bueno, así que esto es lo que voy a utilizar para hacer las decoraciones de mi taza. Y ahora paso a mostrarles lo que es el video. Gracias por ver el video. Les muestro que es lo que les voy a poner. Les voy a poner a la tacita. Bueno, por dentro le puse una virutita. Esta viruta, bueno, la pueden conseguir en las casas de artesanías. Y si no, a veces en las verdulerías vienen envueltos algunos... Algunas verduras, por ejemplo, la palta o el aguacate. Viene con esta virutita y la pueden conseguir ahí. Bueno, esto lo puse para hacer un colchoncito. Y que cuando coloquemos el paquetito o lo que vayamos a colocar ahí, no se nos hunda tanto. Así que bueno, va con eso ahí. Voy ahora a pegar lo que es mi cartelito. Le coloque foamy. Ahora le voy a sacar el papelito. Y se lo voy a pegar aquí. Y voy a colocarle las estrellitas, también pegadas. Una acá y la otra abajo. Vamos a colocarlas ahí y la otra ahí. De esta manera. Y yo lo que hice para estas tacitas, voy a dejarlo un ratito ahí. Hice un paquetito, miren, con golosina. Coloqué tulle, puse las golosinas, bueno, caramelos, chocolates. Lo tomé con el tulle y le puse este moñito. Estos moñitos los pueden conseguir, a ver, ¿dónde está? Aquí encontré los moñitos. Bueno, estos moñitos los compré en el supermercado. Vienen en rojo, en plateado, en dorado. Bueno, los conseguí en este color nada más. Así que con estos mismos tomé lo que es el tulle, por la parte de atrás, y hice el cierre. Y le coloqué un cascabel. Un mini cascabel, ahí, para decorar. Así que, bueno, ahora vamos a colocar esto, acá en las tacitas. Y seguí colocando la bombillita con el muérdago para dar más decoración. Bueno, y nos quedaría de esta forma. ¿Ven? Así. Ahora les muestro los otros que decoré. Bueno, aquí está el otro, la otra taza. Ahí le coloqué el cartel. Pero este debe llevar estrellitas. Este lleva copitos de nieve en blanco. Y el pinito y los chocolates. Y esta otra, vamos a ponerlo al medio. ¿Ven? Ahí está el cartel. Con unos copos de nieve emplateado. Y coloqué acá la bombillita. Y este tiene chocolates y también golosinas. Bueno, caramelos. Realmente me gustó mucho realizar estas tazas. Porque también vi la posibilidad de, en vez de colocar golosinas, podemos colocar los regalitos, si son chiquitos, dentro de las tazas. Hacer también la decoración. Podemos también, a ver, voy a bajar las tazas un poquito. A ver si las puedo apoyar en algo. Para que vean ahí que no quede tan... Ahí. Ahí. También podemos decorar dentro de la taza. Podemos colocar vasitos de plástico, donde son descartables. Con, no sé, en la mesa, con garra piñada, maní, pedacitos de turrones. Bueno, y colocarlas así en diferentes partes de la mesa. O simplemente colocar las tacitas con algunas florcitas. Y decorar también la mesa de navidad. Bueno, en fin. Hay un montón de opciones. O regalarlas directamente con golosinas. O también podemos colocarle galletas. Las galletas famosas navideñas. Bueno, acá en Argentina no usamos ese estilo de hacer galletas. Pero podemos hacer y colocarlas, hacer paquetitos y colocarlas dentro de las tacitas y hacer un regalo. Así que, bueno, opciones hay muchas. Y bueno, espero que les guste la idea y se animen a realizarlas. Bueno, el proyecto ya está terminado. Espero que les haya gustado. Realmente es un proyecto súper fácil de hacer. Original. Para hacer algún detallito de regalo. O decorar la mesa navideña. Así que, bueno, les doy las gracias por estar ahí. Espero que lo realicen. Así que, sin más nada que decirles. Gracias por pasar por mi canal. Y si sos nuevo o nueva, te invito a suscribirte. Y darle link a la campanita para que te avise cada vez que suba un video. Así que desde ya, gracias. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete!